Música Venimos a traerle a nuestra música vallenata como siempre, como me dice el maestro Aurelio, siempre tratando de ser un guerrero de nuestra música, un defensor de nuestro vallenato. Mi mejor versión, que es mi próxima producción musical y que es algo que me nació del corazón hace un tiempo, cuando empecé los primeros pininos a grabar en vivo mis producciones, que tuve el privilegio de compartir con maestros como Gustavo Gutiérrez y como Yeyo Núñez, aparte estuvo Chiche Maestre, estuvo Rosendo Romero, estuvo Rafa Manjarrés y muchos compositores más a quienes Dios me puso el sentir de rendirle homenaje en una producción muy exitosa que se tituló Rafa Pérez Canta Vallenata Homenaje a los Compositores. Desde ahí me nació una inquietud de que podíamos expresar nuestra música vallenata y calar en el corazón de las nuevas generaciones un poco más fácil si se las cantábamos en vivo. Así que luego de esto, de esta producción con los compositores hicimos una producción inédita que se llamó Real y la gente también la disfrutó y la acogió en sus corazones. Esta vez venimos nuevamente con esta propuesta en vivo, pero esta vez hemos querido ponerle un ingrediente especial y es que quiero hacer esta producción en vivo, pero grabarla delante de ustedes. Ahí con mi agrupación en el templo de nuestra música vallenata, el Parque de la Leyenda. Es un reto bastante significativo para un artista de la nueva generación. Ustedes van a ser testigos de una producción inédita nueva ahí, grabada en vivo y en directo delante de ustedes. Y además, con motivo de la celebración de los 15 años de Rafa Pérez, decidí invitar también a varias personas que han hecho parte de mi carrera durante todos estos años y que han significado mucho para mí porque todos han dejado algo sembrado en el corazón y en la mente de Rafa Pérez. Por eso invité al maestro Gustavo Gutiérrez, al maestro Aurelio Núñez, Chiche Maestre, Wilfran Castillo, Rafael Manjarrés. Aparte también invité a mi excompañero en el Grupo Cabras, Llave Romero, para que revivamos un poquito de todos esos años de éxito que logramos sembrar en los corazones de muchas personas y que lo gozaron. También va a ser conmigo parte de esa noche especial. Invité a mi hermano Rolando Ochoa y para mí también se cumple en un sueño, yo diría que uno de los innovadores más grandes de nuestra música vallenata, el maestro Alfredo Gutiérrez. Pues con quienes me cobijaron y me brindaron un respaldo, un aval para decirle a todos ustedes Hey, nuestra música vallenata sigue viva, sigue latente, sigue vigente en los corazones del mundo y ellos son la matriz, ellos son la materia prima. Que ya en el otro mundo, en el invierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Ay, dile al que te pregunte...